Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo, el trima y fred A mis parces, a mis salos, a Canoré Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre I feel you need me when we are back Just knowing you are in this world can warm my heart Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, el trima y fred Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre, mi chulo, el trima y fred Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Bueno, momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre Mi chulo, el mi bancher A mis para siempre A mis alotas canones Festival, el mi bancher A mis alotas canones Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Lola, 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 lola Amigos para siempre 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 Gracias por ver el video.